¿Nuevo aumento en combustibles líquidos? Las naftas aumentaron un 14,5% promedio en lo que va del 2019. Aunque ya hubo 5 subas, no se descarta que en las próximas horas se confirme un nuevo ajuste en los combustibles líquidos como consecuencia de la actualización de los impuestos a la transferencia de los combustibles. Estaba anunciado, no sé si recuerdan, el aumento del impuesto interno. El combustible tiene dos impuestos internos. Uno aumentó en junio, el más chiquito, y el otro lo postergaron para el primero de julio. Esto está así, debería haber el aumento a partir del primero de julio, pero es muy chiquito. Son centavos de diferencia, así que es muy probable que la petrolera lo absorba al aumento ese y se mantengan estables. ¿Todavía no está confirmado? No, la realidad es que no hay nada confirmado aún, pero bueno, a raíz de que el dólar está estable, incluso bajó un poquito, y el valor del crudo también bajó, no mucho, pero bajó. Es por eso que se cree que las petroleras van a absorber el aumento este que ronda en un 1% aproximadamente. Los precios vigentes son para la nafta super 47 pesos con 94 centavos, para la nafta premium 53 pesos, para el diésel 44 pesos con 65 centavos y para el diésel especial 46 pesos con 79 centavos. En caso de una suba que ronde el 1,5%, el precio de la nafta super pasaría a costar 48 pesos con 66 centavos, la nafta premium 53 pesos con 80 centavos, el diésel 45 pesos con 32 centavos y el diésel especial 47 pesos con 49 centavos.